¿Qué es el apartamento que más se ha destruido y se ha vuelto a construir? En el edificio donde yo vivo, yo no le cuento a nadie el negocio, nunca les cuento que yo hago esto, no sé qué, pero claro, nosotros somos el apartamento que más se ha destruido y se ha vuelto a construir. Ahoritica mismo acabamos de bajar 60 toneladas de peso, de las paredes que desbaratamos. Hubo tremendo quilombo, como dicen los argentinos, en el apartamento, en el edificio, porque bajamos 60 toneladas, hicimos la bulla más increíble, obviamente con los permisos y todo el rollo, y me llamaron al consejo de esa cosa del edificio y me dicen, mira, es que, pero bravos, estaban bravos, mira, es que bajaron tanto material por los ascensores. La administradora, una señora, siempre son señoras, Entonces, y bajaron tanto material por los edificios y los ascensores y significa... Me contaron. Terminó, yo le dije, ok, ¿y qué habría que hacer? Y dijo, no, pues hacía el mantenimiento a los colegios. Yo le dije, ok, háganles el mantenimiento y nosotros lo pagamos. Entonces dijeron los del consejo, ok. ¿Hay otro punto? No, era ese. Ya, se acabó. Háganles el mantenimiento y yo se los pago. Ellos creían que yo les iba a alegar que no, que nosotros no hemos ido, que también usted bajó material. Le dije, no, nosotros les hacemos el mantenimiento. Se les acabó el orden del día. Duró tres minutos la reunión. ¿Por qué se arman los conflictos entre los seres humanos? Porque no queremos pagar. Porque somos pobres. ¿En serio? Porque le damos al carro de otro. ¡No, tú fuiste, tú te me atravesaste! Dile, no, qué pena contigo, yo te pago. No, pero yo... Yo sé que tú tuviste la cuenta. Yo te pago porque yo fui el que te di. Yo te pago. No llamemos a la policía, yo te pago. Yo así hago a veces. Yo te pegaba a varios en la calle, obviamente. Y me encanta ver la reacción del tipo se bajó. Yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, ¿me le diste a mi carro? Yo me di cuenta. Llévemoslo a la concesionaria. Llévemoslo. Yo te lo arreglo. No, pero es que hay que llamar a la policía. Digo, ¿para qué? Yo te lo voy a pagar. Sí, pero es que mi carro era nuevo. Mira, yo... Sí, ahora es ex nuevo. Ya desde que lo sacaste, dejo de ser nuevo. Y ahora con el tanganazo que yo le acabo de pegar, pues tienes que mandarlo arreglando. No hay otra solución. Yo te lo pago. Te va a quedar nuevecito. Sí, pero es que... Y yo, yo te lo pago. Y le voy bajando la adrenalina a punta de yo te lo pago hasta que me dice, ok, listo. Y se fue. Se sube en su carro y se fue. Y cuando ya iba más adelante, dice, ¡eh, no te pedí el teléfono! Yo te lo pago. ¡Ya! ¡Ay, Dios! Y le manda, entonces... Claro, él se devuelve, me pide el teléfono, yo agarro su teléfono y me llama y me dice, miren lo increíble de los seres humanos cuando no haces conflicto con ellos. Me llama y me dice, no era tan grave como yo lo había visto. La concesionaria dijo que no había que quitar la pieza. Lo arreglan esta misma tarde y solamente costó 70 dólares el arreglo. Benigno. Le dije, ok, ya te mando al mensajero mío para que te entregue la plata, te la va a llevar allá a tu empresa. Se la llevé y me llamó y me dijo, gracias, qué increíble experiencia. ¿Qué tú haces? Tengo una empresa de litografía, de impresión, de diseños. Y yo, qué falta de educación tiene. Ahí hay otro contacto. O sea, si chocas un carro, ahí hay un contacto. Pero si sabes actuar, si tu actitud está correcta, si eres capaz de solucionar, si lo enamoras, si te ríes, si conectas con esa persona. O sea, que todo lo que te pasa afuera, todo, 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 absolutamente todo, te sirve para construir network marketing. Todo. Y si sueñas y si tienes claro el camino para donde vas, todo, absolutamente todo, te sirve para construir network marketing. Ahora, hace un mes estaba en Nueva York, me fui 12 días, pero no a dar conferencias ni nada de eso, ni le avisé a los líderes, ni... Porque aquí cuando tú vienes, te atienden, te llevan, te traen... Es como mágico. Pero yo quería tener la experiencia de que nadie me agarrara en el aeropuerto, de que no me recogieran, de que me tocara subirme al metro sin hablar inglés y mirar ese metro por donde sale. Y tener esa experiencia de andar Nueva York por debajo y de comer en la calle. De comer en la calle y de no comer en Marlon ni en cosas así súper elegantes, sino de comer en la calle y de hablar con la gente. Hacía demasiado tiempo, no lo hacía. Y estuve 12 días allí, caminando 12, 15 horas diarias, metiéndome a bares rarísimos y a antros y a todo tipo de sitios y de chucherías conociendo Nueva York. Y me escribía gente que yo subía historias y me decía... Pero claro, yo ponía historias de Nueva York cuando estaba en Boston y ponía historias de Boston cuando estaba allá en otro lado. Había gente que me escribía, ¿dónde estás? Estoy aquí cerca. Te voy a caer y yo ya no estoy ahí. Pero quería vivir esa experiencia y miren lo lindo que es construir en cualquier parte así tú no hables el inglés. Llegué a un sitio y le dije al tipo, le dije dame un burrito, pero era un burrote. Y entonces le dije dame ese. Entonces el que atendía era un chico joven, rubio, era gringo, era de aquí porque no hablaba español bien, habla muy, muy poquitico español. Y él me entendió. Yo le dije el muñeco, le dije dame ese. Entonces cuando me lo sirvió me dijo que si quería picante. Entonces yo le hice la pregunta, le dije, ¿ese es del picante que pica a la entrada y pica a la salida? Y él me entendió. Él me entendió y se orinaba de la risa. Y yo decía entre mí, increíble, yo puedo empezar hoy el negocio en Nueva York porque con ese gringo yo me puedo sentar por la noche y tomarme una cerveza, hablar un poquito de español y nos vamos a hacer amigos y le voy a contar ese negocio. Y le digo, o sea, se está comenzando ese negocio. Usted no se imagina el lujo que es construir Network Marketing. Y lo voy a enamorar de ese negocio. Y arranco el negocio. En Nueva York hoy mismo sí me da la gana. O sea, que lo tienes, lo llevas contigo. No sé si me entiende. Puede vivir en Londres o puede vivir en París o puede vivir en cualquier parte de Dubái o en cualquier parte del mundo. que si tú llevas el conocimiento, la actitud y si llevas realmente el sabor que significa ser Networker, tú vas a construir un negocio global porque Anway pone la infraestructura en 108 países del mundo para que tú no pongas ni un peso. Y uno dice, déjame pensarlo. Y ahí es donde está nuestro atraso mental, de verdad. O sea, dice que déjame pensarlo. Ellos ponen, claro, eso es válido si no sabes lo que es ser empresario. Si tú no sabes lo que es ser empresario, es válido que lo pienses porque no tienen ni rayos de idea de qué te están hablando. Pero los que son empresarios saben el esfuerzo tan descomunal que tienen que hacer en arriendos, en locales, en maquinaria, en personal, en empleados, en un pocotote de gastos, pero sobre todo en una competencia letal y despiadada con los chinos. Cualquier negocio que se levante hoy sobre la faz de la tierra en cualquier parte va a competir con un país que se llama China y que crea lo que tú creas o ya lo ha creado y te compite. Que fabrica en alta mar, que no, que tiene todas las artimañas creadas milenariamente para competirle y que está a punto de acurrucar comercialmente a los Estados Unidos con su talento tan impresionante para fabricar desde un jet privado hasta el botón de un blazer. Y todo lo que vea lo fabrica y lo exporta al mundo entero. Ese país se llama China y es un país descomunalmente agresivo para competir. Y ese país es el que compite contigo si quiere ser empresario allá afuera de cualquier cosa.